Hola, les habla Ivana de Marga Plantas, hoy estamos en el programa Plantas y Jardines, les vamos a presentar la planta fucsia, bienvenidos. ¿Cuál es el origen de la planta de fucsia? Bueno, las fucsias se encuentran en zonas tropicales, están más o menos en la línea del Ecuador, son plantas que no resisten cambios climáticos fuertes, por eso las encontramos sobre todo en Colombia, Ecuador, Venezuela. Sin embargo, hay unas que se han encontrado en zonas un poco más bajas, por ejemplo, llegando a la Patagonia, hay una especie que resiste un poco más el frío por su cercanía al hemisferio sur. ¿Con qué otro nombre se conoce a esta planta? Se conoce también como zarcillo, péndulos de reina, pero entre las más populares está la fucsia majelánica y la fucsia exorticata. La mayoría de las fucsias que se comercializan hoy en día son plantas híbridas, por eso en el mercado se conocen sobre todo como fucsias a nivel general. Esta planta puede vivir en ambos espacios, sin embargo, hay ciertas condiciones que hay que considerar. Como es una planta tropical, realmente no puede soportar temperaturas muy bajas, no está adaptada para climas fríos, pero hay una especie, la híbrida, que generalmente tiene la coloración morada, que puede soportar temperaturas alrededor de los 12 a 7 grados. Ideal para esta planta interior, pero si tenemos las condiciones adecuadas en exterior, como marquesina o algún tipo de cubierta, se pueden tener en exterior. Esta planta tiene flores muy vistosas, ¿cada cuánto florece? Bueno, esta planta realmente es de floración en temporada de verano, es decir, cuando más luz tiene la planta. Va a depender mucho de la zona donde la tengamos, esto quiere decir que más o menos va a florecer en dos temporadas al año. ¿Cuáles son las temporadas de la flor? En el caso de Bogotá, por ejemplo, la floración se puede dar entre los meses de diciembre a más o menos abril, depende mucho del clima. Y en zonas cálidas, las temporadas ideales pueden ser entre la temporada de junio y la temporada de diciembre. ¿Qué podemos hacer en casa para estimular la floración? Generalmente hay que pensar las plantas de flores como plantas de follajes. Entonces, lo ideal para este tipo de plantas es mantener los riegos frecuentes según el tipo de planta. En este caso, es una planta que quiere riego una vez el sustrato esté seco y cuando esté en floración va a querer más agua constante, porque va a requerir un poco más de energía. Una vez nosotros mantenemos el riego de acuerdo a la especie, lo que se debe hacer es un abono equilibrado. Entonces, debemos abonar con triple 15 idealmente y cuando ya empiece a salir como los primeros botones de la planta, podemos reforzar un poco con floración. Sin embargo, un abono balanceado siempre va a funcionar. ¿Se recomienda hacer el trasplante o siembra durante la floración? Esto es un dato muy importante ya que cuando la planta está en un proceso de floración, ella está buscando reproducirse. Entonces, esto tiene una implicación energética en la planta súper fuerte. La planta generalmente va a estar consumiendo toda la energía que produce en generar la flor y lograr la polinización. Entonces, este sería el periodo donde la planta está teniendo un estrés natural, donde no deberíamos forzar más la situación y transplantar, porque transplantar genera un estrés para la planta de readaptación. Lo que yo recomiendo es que en la época de vegetación, que es cuando ella va a empezar a generar más hojas, va a estar en crecimiento del follaje, en ese punto se podría transplantar o cuando vemos que nuestra planta se estancó, deberíamos transplantar, dar abono para que ella se ponga un poco más, digamos que más densa y ahí sí en ese punto ella estaría preparada para empezar a florecer. De la planta de fucsia existen alrededor de 100 especies clasificadas. Son un arbusto ideal para decorar, tanto por su forma como por lo prolongado de su floración, que podría durar gran parte del año. Entonces, esta planta, si ustedes se fijan, es una planta de follaje, tiene casi que un cierto tallo, sigue siendo muy... no alcanza a ser un tallo leñoso, entonces hay que tener cuidado de no ir a quebrar la planta, porque generalmente los tallos que son muy verdes suelen quebrarse fácil. Entonces, lo importante es reconocer que esta planta tiene una base, es decir, como cualquier planta de follaje o como arbusto, yo básicamente voy a necesitar como concentrar toda la fuerza en el centro para poder jalarla. Entonces, lo primero que yo recomiendo es hacer una presión en la matera para soltar, la otra recomendación es tratar de no transplantar cuando el sustrato esté mojado, porque esto podría generar un desgarramiento de las raíces y simplemente concentrar como toda la fuerza en el centro. Entonces, vamos a agarrarla de la base y la vamos a jalar. Y ahí tenemos como un trasplante limpio. Lo ideal es simplemente ubicar nuevamente como la cantidad de tierra que queremos poner en su nueva matera, la ubicamos y rellenamos con un poco de tierra abonada previamente con buenas cascarillas. Lo ideal es dejarla completamente fija nuevamente. Y ahí tenemos como un trasplante limpio. ¿La planta de fucsia se reproduce por semilla o por esquema? Bueno, en esto hay un tip y es que sí se puede reproducir por semilla, sin embargo, la semilla no te garantiza que tenga la misma flor que tiene la planta madre. Entonces, en este caso, como la acidurizan para tener diferentes variedades de colores en las flores, lo mejor es que si queremos tener una réplica igual, lo hagamos por esqueje. Si es por semilla, lo ideal es conseguir las semillas en un centro de jardinería y sembrarlas con el proceso recomendado en la etiqueta. Si lo vamos a hacer por esqueje, debemos encontrar una vara que lo ideal es elegir las que estén más frescas y cortar por debajo de donde se divide en dos. Entonces, generalmente, donde se hace un corte, la planta se va a dividir en dos partes y esta parte es la que podríamos empezar a enraizar, que la recomendación para este tipo de plantas es enraizar en tierra directamente. Entonces, podemos poner un material enraizante, puede ser aloe vera o puede ser enraizante artificial, químico, y lo ubicamos en tierra. Yo les recomiendo no conservar las flores si van a hacer este proceso, porque la planta va a consumir mucha energía en mantener las flores. Entonces, lo ideal es retirar las ramas de abajo para evitar que toquen la tierra y la planta se pudra y retirar todas las flores para que ella no gaste energía en este proceso. Esta planta es exclusiva para maceta o también puede estar en suelo. Esta planta en la naturaleza puede llegar a crecer entre los 3 y 5 metros. Hay una especie como en la zona austral, más o menos en Nueva Zelanda, que puede llegar a tener entre 10 y 15 metros, es considerada un árbol. Sin embargo, esta como es arbustiva, lo ideal es que crezca o en un buen tamaño de maceta o en la tierra. Si la plantamos en tierra, ella va a tener el porte de un arbusto un poco más grande, es decir, va a ser más grande que una lavanda, más grande que un tomillo. Es una planta que puede tener un porte bastante alto. ¿Qué riego nos recomienda para la planta de fucsia? Bueno, el riego recomendado para esta planta es básicamente ella va a permanecer la mayor parte del tiempo o en floración o en estado vegetativo. Entonces, cuando la planta solo tiene hojas, lo importante es regar cada que el sustrato se seque. En el caso de la floración, lo ideal es mantener una humedad relativa, es decir, vamos a regar en menor cantidad pero con mayor frecuencia. La razón de esto es porque las flores son un poco más delgadas y mantener esa hidratación en las flores requiere un riego superficial. Entonces, lo ideal es cambiar la cantidad de agua y frecuencia dependiendo cómo se encuentre la planta en ese momento. ¿Podemos pulverizar con agua su follaje? Se recomienda pulverizar en climas cálidos únicamente el follaje. Es importante no tocar las flores porque una vez se mojen las flores tienen tendencia a empezar un proceso de pudrición. Entonces, si estás en clima frío, mi recomendación es regar directamente al sustrato y si estás en clima cálido y no quieres regar con frecuencia, puedes atomizar un poco el follaje. ¿Cómo podamos sus flores y hojas secas? Mi recomendación siempre que tengamos plantas en maceta es hacer una limpieza periódica de las hojas. Es decir, no es tan recomendado estar todo el tiempo quitando las hojas feas porque eso también hace parte del proceso natural de la planta y ella concentra cierta energía en perder hojas. Entonces, si todo el tiempo la estamos quitando, estamos sobreestimulando ese proceso. Lo que yo recomiendo es que una vez empezamos a ver, sobre todo esto va a pasar en la base, que las hojas empiezan como a poner negras, manchadas, que es un proceso natural. Simplemente, si las hojas se dejan arrancar fácilmente, se pueden quitar y si no, es importante usar tijeras para no herir el tallo. Por lo que el tallo es verde, el tallo generalmente es muy fresco, no es como leñoso. Entonces, es importante que al quitar la hoja no rasguemos parte de ese tallo. Entonces, si cuando nosotros intentamos quitar una hoja no sale fácilmente, es mejor cortarla con tijeras. Para vivir bien, la fucsia necesita espacio para las raíces. Por ello, siempre procura ponerla en macetas grandes. De lo contrario, es mejor plantarla directamente en el suelo. Esto asegura el esplendor de esta planta. ¿Qué altura puede alcanzar esta planta en maceta? Depende del tamaño. Yo generalmente recomiendo empezar el proceso desde el tamaño de siembra, es decir, la maceta en la que viene la planta originalmente y la vamos plantando, la vamos transplantando frecuentemente cuando ella vaya pidiendo más volumen. Es decir, uno podría casi que tenerla en su tamaño original en una maceta grande. Lo importante es siempre manejar la frecuencia de riego ideal, la fertilización y darle el espacio cuando ella lo pida. ¿También puede estar esta planta colgada en canastas? También se puede tener colgante. ¿Cuál es el tema con esta planta? Esta planta, generalmente, a medida que va creciendo, ella va tendiendo a alargar como sus ramas, sus ramificaciones. Entonces, ella va a crecer ramificándose, va a tener una base y esto va a tender como a descolgar un poco. Por eso, a veces se ponen materas colgantes. ¿Cuál es el tema con el tamaño en materia colgante? Que si solo se queda en ese tamaño, ella no se va a desarrollar como se ve en la naturaleza. Entonces, si la quieres grande, debes sembrarla en una maceta de piso, que es lo que llamo yo, como una maceta que puede aguantar peso porque está directamente contra el suelo. Y si la quieres más ornamentada, el colgante, la puedes tener en una colgante y podarla para que no te vaya a pedir materia tan rápida. Por ejemplo, en este caso, el tamaño de estas dos materas son muy similares. Este tiene un poquito más de volumen. Yo podría transplantar esta acá y hacer que ella llegue a un punto de crecimiento mayor al que se encuentra en esta materia. Entonces, si nosotros queremos hacer ese tipo de, yo lo llamo proceso, que es llevar a la planta hasta el máximo crecimiento que se puede tener en una materia, lo podemos ir haciendo. En el caso de las colgantes, mi recomendación es tratar de no manejar materas tan grandes porque se te pueden romper por el peso y son más difíciles de manipular. ¿Qué plagas pueden atacar esta planta y cómo las erradicamos? Bueno, el tema con las flores siempre va a ser como un arma de doble fil. Las flores son muy lindas, pero generalmente dependiendo el aroma, son muy atractivas para ciertas plantas. Digamos que las más comunes son las que muy posiblemente todos hemos tenido alguna vez, pulgones, mosquito, cochinilla. Siempre y cuando a la plaga le guste el ambiente donde se encuentra, es decir, generalmente las plagas se propagan muy fácilmente si la planta se encuentra débil. Es decir, siempre las plagas llegan en un momento donde la planta de repente no está en sus condiciones ideales, le está faltando algo de abono, le está faltando luz, le está faltando algo en el tema del riego, entonces se desequilibra todo y ahí la plaga llega y se propaga súper rápido. Mi recomendación es, esto es inevitable, lo ideal es tener como un producto que te funcione repelente. En mi caso yo trato de aplicar repelentes para insectos para que no se sientan cómodos y así cuando lleguen estos momentos, pues la planta pueda lidiar fácilmente con la plaga. ¿El producto puede lastimar la planta? No, generalmente yo uso dos productos, uno que es aceite de neem, que es el aceite de un árbol, este árbol básicamente genera como un, en su corteza tiene un aroma muy fuerte, entonces el aceite que sacan de este árbol es un repelente pero es insecticida, porque ciertos insectos cuando prueban el aceite se quedan como sin capacidad de comer su alimento, entonces se van. Y tengo otro repelente que es una mezcla de muchos compuestos naturales que son muy intensos, entonces tiene ají, tiene tabaco, tiene ruda, tiene limón, o sea es todo lo que genera como escozor un poco al insecto también, eso le, pues sí, digamos que es un poco como lo que hace uno con las mascotas, que le ponen un poquito de algo que le sabe mal, entonces el insecto no se encuentra como a gusto. Bueno, yo recomiendo en caso de matera o en caso de tenerla sembrada en jardín, es ideal abonar con abono compuesto, es decir con abono granulado que podamos diseminar en el sustrato sin que se nos vaya un poco la mano, entonces lo ideal con el abono es que lo hagamos como les decía en una temporada donde la planta está un poco estancada o está en crecimiento vegetal, solo hojas y tallos y hacerlo de una forma controlada. En el tema de la fertilización siempre menos es más, es mejor poner de a pocos con cierta frecuencia y no poner demasiado en un solo momento porque corremos el riesgo de perder la planta. Con todos los cuidados, ¿cuál es la durabilidad de la fucsia? Bueno, esta planta podría durar bastantes años en interior y muchos más años en exterior. Es una planta que por su composición morfológica, es decir, por la forma de sus hojas, por sus tallos, puede durar, tiene larga vida, digamos. Digamos que la diferencia entre el tipo de plantas que son más arbustivas y una planta que es más perene, que por ejemplo les puedo mostrar como estas plantas que tienen hojas más delgadas, es que estas plantas pueden llegar a desarrollarse muchísimo más gracias a sus troncos. O sea, tienen la capacidad de absorber más agua, de, digamos que ellas construyen un poco su vida alrededor de los cambios del clima, entonces se van volviendo cada vez más fuertes. Entonces, son plantas que pueden llegar a durar muchísimos años y se cuidan de buena manera. Si hay algo que convierte en particular las flores de la fucsia es su forma, ya que la corola se abre hacia abajo formando una especie de farol o campana suspendida. Por eso su nombre, Pendientes de la Reina. A todos los que están viendo este programa les hago la recomendación de tener plantas en su casa. La verdad es que al inicio muchos sentimos que nos genera cierto miedo tener cierta responsabilidad por tener plantas o de pronto consideramos que es algo muy difícil. Sin embargo, entre todas las variedades de plantas que hay siempre hay una planta ideal para ti. Siempre va a haber una planta que se la va a llevar bien contigo, que es ideal para tu estilo de vida. Si viajas mucho, si no estás en casa durante la semana, siempre puedes encontrar el balance y la verdad es que los beneficios que tiene tenerlas son más grandes que el no tenerlas. Porque en tu casa puedes encontrar color cuando están ellas, te dan ciertas alegrías en ciertos momentos donde nada parece estar pasando, como de repente florece, crece, te dan sorpresitas y la verdad es que a mi modo de ver siento que es chévere crecer al lado de tus plantas, como compartir años y poder decir esta planta lleva conmigo, no sé, 10 años, 15 años y bueno, la invitación es más que abierta a que se animen a tener plantas en sus espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!